Trabajar en conjunto por una mejor frontera fue el compromiso asumido por los 10 gobernadores fronterizos, entre ellos Eduardo Burs Castelo. El esfuerzo logrado en estos tres días de trabajo se vio reflejado con una declaración conjunta, en la que destacan puntos importantes como el combate a la pobreza, impulsar estrategias de seguridad más contundentes para combatir el tráfico de armas desde los Estados Unidos hacia México, promover una mejor competitividad en la región, mejorando la fluidez de los cruces fronterizos, pero sobre todo fomentar la conservación del medio ambiente, aplicando políticas económicas limpias, como propuso el gobernador de California. Durante su participación en la ceremonia de clausura, Eduardo Burs Castelo destacó que gracias a que hay voluntad política por parte de los 10 gobernadores fronterizos, se pueden llegar a acuerdos como estos. Pero creo que hay algo todavía mucho más relevante, y eso tiene que ver con la voluntad política que mostramos los 10 gobernadores para entendernos, para poner por encima de las diferencias las coincidencias, para pensar realmente en satisfacer a nuestra gente. Luego Eduardo Burs Castelo obsequió al gobernador de California un Oscar tallado en palo fierro como símbolo del espíritu solar. La ceremonia de clausura fue al estilo Hollywood con un espectáculo de ópera y otro del gobernador de California que destruye su discurso, pasó la estafeta de la presidencia al gobernador del estado de Nuevo León, estado que fungirá como anfitrión de la vigésima séptima conferencia de gobernadores fronterizos, a celebrarse el próximo año.